Me devuelves el beso y ya no es beso. Continente, multiplicado mar, así regresa contra esta luna en celo del sentido que monta guardia en mis estúpidas defensas. Luz, amiga mía, chispa en lo cerrado de esta sombra diaria donde todo puede ser fatal menos tus ojos. Brechas cómplices por donde logro abandonar mis celdas. De tus labios vientos suavizan mis ahogos. De tu aliento vuelos me recuerdan que el aire no es utópico y traes hacia mi cuerpo desde tus islas rosas potencias que levantan mi peso y mis raíces tan fieles al subsuelo. Horizonte, paciencia y compañera en esta negra sed que a veces me asesina. Me devuelves el beso y ya no es beso. Es recoger mis pedazos y volverme a la cuna. Gracias. 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 Gracias.